¡Suscríbete al canal! Hoy viene un joven que lanzó un nuevo disco llamado Kun, Oriundo de Coquimbo, y viene a hablarnos todos sobre su nuevo single, su nuevo trabajo, su nueva propuesta musical, después de que estuvo como medio desaparecido por un tiempo, viene acá a contarnos de todo. Así es, ustedes lo habían pedido bastante a través de los comentarios, así que le invitamos también a que comente, que le dé like a este video y a nuestro canal de YouTube, comente a quién te gustaría ver este nuevo formato de sesión en entrevista desde la casa, para que ustedes puedan también consumir este contenido, y no salgan de la casa, cuídense por favor, para que podamos prevenir. Así que, saludamos a Tres Chilas, por ahí. ¡Qué onda la gente! ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Todo súper bien. ¿Y tú, Dref? ¿Cómo estáis? Todo bien. Aquí, cuarentena, en la calcita, como todo el mundo, haciendo musiquita y tratando de que sea productiva. Una mitad productiva, una mitad floja, un día acostado, un día en el estudio. Y ahí estamos llegando al equilibrio. Igual todo esto, por lo menos, sirve para poder crear, poder pensar. Obviamente no hay que romantizar lo que es la cuarentena en sí, pero por lo menos ayuda a crear más para todos los músicos y la gente, a los artistas, entre todos, en realidad. O sea, dentro de eso, los que pueden, los que podemos, en ese sentido, hay que hacerlo, ¿cachai? No es ni por romantizar, ni por decir así como que la cuarentena es lo mejor, hazlo porque todos podemos, nica, pero los que podemos debemos hacerlo y es nuestro deber estar en la casa, ¿cachai? Y yo, hoy, después de 35 días, salí a dar una vuelta a la manzana. Así, ese nivel, yo no he salido nada y me han propuesto que salir, que hacer shows, que de repente hacer plata, hacer un montón de cosas y yo ni por plata estoy comprometiendo mi salud porque es lo primero. De acá, sí, por eso. Es lo primero ante todo. Todo el rato. O sea, viajes a Coquimbo todavía no haces. No, de hecho, cuando pasó todo esto, estaba allá y me tuve que venir de una porque si no, me iba a quedar allá y estar allá haciendo una molestia para mi vieja, ni un río. Oye, Dre, cuéntelo, ¿tu grabáis en tu casa, creáis en tu casa, tenías algún lugar en particular? Acá donde estoy ahora, hermano, este es mi estudio, lo armé hace como un año ya. Era mi sueño desde chico, así siempre quería tener, así como una parte de la casa que te metiera y fuera una pieza que solo fuese un estudio y bacán, por ahora grande lo pude lograr. Y nada, y aquí tenemos todo, estamos tiguitacas, hay un buen monitor, buena interfaz, hay un microfonito que le pone bastante bueno. O sea, como dice aquel filósofo matemático, estamos tranquilos, güey. Claro. Oye, Dre, ¿cómo ha sido y has visto la recepción de este nuevo álbum que está bajo el sello de Warner, Kuhn? ¿Cómo lo has podido plantear ya a través de las redes sociales y todo? La gente está reaccionando bacán, de hecho, lo que me sorprende es que aprendieron con el primer tema, como que Lucifer se llama el primer, la verdad, estaba rompiendo también y yo como que jamás pensé que un primer tema, un primer, como una intro, algo que abriera un álbum, pudiese como dejar tanta patada y me están etiquetando en todos lados. Como les comentaba, 9 de las 11 canciones entraron al top 200 de Spotify, así que bacán, estoy más feliz que... No, se nota esa sensación. ¿Hace cuánto está listo el disco? Sabemos que la canción con Polimá está como de septiembre más o menos ya lista, pero ¿el resto del disco igual? Sí, de hecho yo, el álbum, para darte una idea, verás, yo la hice después de lanzar Aqua. Ah, ya, tiene su tiempo entonces. Verás, es 2018, es diciembre del 2018. ¿No alcanzó a entrar a Aqua? No, 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 fue después de Aqua, fue después. Yo como que lancé Aqua y como post-Aqua, creando, salió Verás, y ese lo guardé porque tampoco estaba como terminado y como que no me gustaba, y después mostrándoselo a mi amigo, a mi novia, a mi mamá, a mi sello, me decían, oye, sácalo, gobe, eso es tan weón, sácalo, sácalo. Así que esa se metió ahora a Kun, y nada, vengo trabajando el disco hace como un año ya, y justo ahora en la recta final, cuando estábamos en la mezcla, en el máster, así, dejándolo todo listo, llega el coronavirus para seguir atrasando un poco más. Claro, justo tomamos y finales, así que todo salió como tenía que salir. Oye, Drev, ¿por qué elegí esto como con Pinza? Palabras mías, elegí a estas cuatro colaboraciones, que es el Tommy, Meli, el Polima, Marlon, quizá por qué no más colaboraciones o quizá por qué no un disco como Solitario. Perfecto, perfecto, porque bien como dijiste tú, fue con Pinza, porque yo soy súper malo para ser fat, como que siempre que hay una canción buena, la quiero terminar solo, no sé, como egoísta para ser músico, solo, solo. Pero ahora, últimamente, viendo, porque también, siendo realista, a la gente también le aburre, en la era de los featurins, le aburre escucharte solo, todo el rato a ti, solo, 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 en un disco solo, en los singles solo, entonces, también por darle un gusto a la gente, y por refrescar también mi música, y porque de los artistas que hice el featurin, soy muy fan, por eso hice eso. Y los cuatro están elegidos, así, pero con Pinza, y en la canción que tenían que estar, o sea, el Polima, el beat, está como hecho para él, el coro está hecho para él, ¿cachai? Cuando él canta ese coro, le queda como que él lo hubiera hecho, entonces, el Tommy, el papito del reggaetón, ¿cachai? Meli, Mel, nunca había tenido una canción con una mujer, ahora la tengo, y ella es durísima, hermano. En RD, la mamá del rap, así duro, y ¿quién más? Y Marlon Brissi, máximo, el del 2008, haciendo trap, así que eso, están todos los featurins, elegidos por historia, por afinidad, y porque soy muy fan de los cuatro. Quizás uno por ahí se ha imaginado que podría haber estado Pablo acá también, donde se vio una foto contigo, o quizás donde has compartido ese horario con Paloma, podría haber participado en un álbum, quizás, venga en alguna colaboración, ¿no? La gente se preguntaba mucho, sobre todo por Pablo, si viene alguna colaboración ahí con el chichiposo. Sí, sí, de hecho, con el Pablo, esas fotos fue en Pichilemu, estuvimos compartiendo, en verdad, no nos juntamos en un estudio, él andaba como vacacionando, yo tocando, y nos juntamos, con Paloma también, hemos tocado juntos y todo, pero, yo por lo menos, de mi parte, siempre estoy abierta a colaborar con ellos dos, por lo menos, con Paloma o con Pablo, siempre, si ellos quieran, así que, aquí estamos. Dref, por ahí escuchamos que te volvió la inspiración, ¿la perdiste en algún momento? ¿Qué pasó en ese transcurso? ¿Tus chakras alinearon? ¿Qué pasó? Los siete, ¿alinearon los siete chakras? Lo que expliqué en una entrevista reciente fue que todo el agobio, ¿cachai? Como de tener que responder a un sello, de tener que responder a timing, de tener que estar pegado, de entrar en tendencia, de que ahora, si no tenés un millón en un video, valís caca, ¿cachai? Que si no sacáis una canción en un mes, te olvidan, todas esas, muchas presiones que la gente no ve, porque, al final, ven cuando sale el video y la música, y la disfrutan, que es como corresponde, tampoco tienen por qué verlo. Pero, pero, eso es lo que pasa, detrás de la vida de un artista, y, y no me había pasado nunca, porque quizás como estaba recién partiendo, estaba como con la inspiración así de, de que, puta, estoy aquí partiendo, consiguiendo cosas, ¿cachai? Y, a lo mejor, me vi que conseguí un par de cosas que estaba soñando, y me relajé también, a lo mejor, y ese relajo, y ese poco entrenamiento, te quita el training, ¿cachai? Puedes estar muy musculoso, pero si no entrenáis por seis meses, vas a perder esos músculos, ¿cachai? Entonces, tuve que volver a entrenar para recuperar esa musculatura, y ahora está difícil de cultivarte así, máximo. Oye, Drey, pero ahí, ¿quién jugó un papel más fundamental? ¿El ego, o las ganas de querer hacer más? Y eso quizás pasó un poco, ¿la ansiedad? Yo creo que, es que yo soy muy consciente que yo soy bueno, hermano, ese es el problema. Y, y de repente, hay artistas que son muy buenos, pero que no son conscientes que son buenos, y lo, y lo viven como si fuese un sueño, ¿cachai? Es como que, oh, yo no sé por qué esta gente me ama, no sé por qué lleno este local, no sé por qué me siguen 300, porque soy bueno, por loco, por eso te siguen. Y yo soy a lo mejor muy consciente de eso, a mí me gusta mucho mi música, hermano, y no soy ego ni nada, por decirlo. Yo escucho mucho mi música, y, y es porque hago la música que me gustaría escuchar. Entonces, quizás pequé un poco de, 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 de sentir como que estaba compitiendo, competir, o que, o que estaba en una carrera, ¿cachai? Contra todos, y que si no sacaba música luego, y que si mi música no era lo que el público estaba esperando, yo me frustraba, ¿cachai? ¿Cuál era la ansiedad? Un poco de ansiedad, ¿cachai? Pero, pero eso, ahora está todo eso controlado, son, es, es parte de, ¿cachai? Yo también llevo una carrera súper corta, ultra cortísima. Entonces, no sé, pues el J Balvin se pegó como a los 35, pues, hermano. Entonces, nadie está apurando, nadie me está diciendo, es de fácil ahora, porque, porque en el 2017 estuviste full, ahora tenés que, yo estoy relajado, y yo siento que en cualquier momento uno puede volver a estar arriba, y después volver a caer, y, y nadie te... Y en eso, Dref, ¿crees que, que tal vez, los medios de comunicación igual te jugaron como una mala pasada, la, la vez anterior, porque vimos muchas veces que igual te sacaban de, de contexto, eh, ¿o qué crees que jugó ahí? No, 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 una nota con Pulimetro, si no me equivoco, que fue que te salgó como contexto, como cuando estabas presentando agua. No me acuerdo, creo que fue el Mercurio, algo así. Sí, oh, si no, estoy tirando ahí las pegas. Sí, hay varios, hay varios. Fue, fue, fue cooperativo, fue, en verdad, no me acuerdo quién fue, pero, ¿sabéis qué? No me hizo para nada daño, de hecho, lo único que hizo fue hacerme publicidad, y dos cosas, hacerme publicidad gratis, y hacerme una limpieza de haters que no necesito, ni, que no necesito, y que no entienden el concepto de Drefkila, o que no son real fans, como para creer que, o yo dije eso, o para leer el titular y dejar de seguir al toque, ¿cachai? Ni siquiera esperar así como una contrapespuesta. Igual mi contrapespuesta fue como súper, así como, ah, y ahí con estos giles. Pero, también, me sirvió para apreciar a esa gente que estuvo ahí, y que, y que, incluso, porque, cachai, que todo esto, como, devolviéndonos para el pasado, todo esto fue porque yo dije que en algún momento quería superar a Balvin y a Drake, y quedó la patada, man, quedó la patada, porque este cabrón chico chileno nomás, de coquismo nomás, quiero superar a Balvin y a Drake, ¿cómo, güey? ¿Cómo lo va? ¿Cachai? Entonces quedó la patada, pensaron que, me tergiversaron y dijeron que yo pensaba que estaba compitiendo con ellos, como que yo actualmente estoy contra Drake, así como que, no sé, como que nos estamos topando en el Billboard, está Drake con Lucy Slide, y está Drefkila con Surprise y Polymer, ¿cachai? Entonces, para nada, güey, para nada, es simplemente mirar hacia arriba, güey, y nada más que eso, güey, y nada, y la inspiración ahora volvió con todo, porque me desprendí de cualquier cosa mala, ¿cachai? Toda esa ansiedad, toda esa, como ese pensamiento de pensar que estáis compitiendo con los cabros, en verdad, no, estáis compartiendo el mismo espectro de fans, güey. Exacto. Oye, Dref, y en ese contexto, concuerdo mucho con tus palabras también, y recuerdo cuando estábamos en Radio Inhub hace mucho tiempo, y me acuerdo cuando fue el Polima, fue hace 3, 4 años, si no me equivoco, y de repente muchos te decían así como, oye, pero cómo ya hay estos artistes emergentes, pero escuches su música y no sé qué, y evidentemente muchos artistas de esos no sonaban, ni el John Sister, ni el Polima, o sea, el John Sister Polima, Pablo, no sonaban en Radio en ningún lado, y hoy en día los medios lo tienen casi en primera costada a todos los artistas, hoy en día hay un católogo de artistas chilenos muy grande, ¿en ese contexto tú crees que los medios chilenos se subieron al carro de la victoria ya cuando estaba muy avanzado? Es que, ¿sabéis por qué? Sí, sí lo creo, pero ¿sabéis por qué pasó? Porque no tienen el conocimiento, porque los periodistas no son trappers, porque los periodistas no son músicos, porque los periodistas no escuchan esa música, no te analizan la letra, ¿cachai? Y un saludo para los periodistas que sí son capos, que si se van a hacer la pega, me carga, porque después, oye, pero estoy diciendo que todos son iguales, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay muchos, 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 y en especial la prensa como principal, la más conocida, son como puros viejitos, pura gente adulta, entonces cuando recién vieron en la tele que en el matinal el cárcamo dijo algo sobre el trap, ahí recién cacharon sobre la movida, ¿cachai? Y digo, ah, ya, voy a hablar sobre el trap porque parece que ya está pegando, pero no los culpo, ¿cachai? No los culpo porque tampoco podían ser investigadores privados de la música urbana y analizadores de tendencias, ¿cachai? Pero si van a hacer la pega, que la hagan bien, ¿cachai? Que no mientan, que no tergiversen, que no empiecen, que narco trap, que la cultura del trap cambia a los jóvenes, que, o sea, hermano, hay una cultura rica en ritmo, en profesionalismo, pero acuático, así, acuático, acuático, entonces después vais a los géneros que hay en Chile y por género, ponte tú, pop, cueca, metal, rock, reggaetón, y el trap está pero arriba, hermano, arriba, en tendencias, en público, en masividad, así que genial. Y no es por nada que artistas como Luis Fonsi, Madonna, y muchos otros artistas que hemos visto se han sumado a artistas del género urbano, que al final y al cabo nunca fue una moda tampoco. Exactamente, exactamente, como que muchos también están sumándose a esto, pero avalo también eso, o sea, los artistas que quieran venir acá a probar con los que somos urbanos y hacer cosas que lo hagan, si la música es libre, ¿cachai? Solo que no vengan a darse ni de creadores ni que descubrieron nada, porque vengan a hacerlo con respeto, que se metan y hagan hacer lo que deben hacer, su business y tal. Dref, pasando a otro punto, bueno, después de agua, para ti, llegaron varias cosas entre eso, bueno, cantaste en Coquimbo, estuviste atrás como del casino, después estuviste en la fiesta pirata, con tu gente, también ese año, bueno, el año pasado, estuviste en la Serena cantando para el Día de la Música Chilena, antes en el mall, ¿cómo es cantar ahí, en tu tierra? Ahora, porque me acuerdo cuando conversamos en el 2016, me dijiste que era difícil ser profeta en tu tierra, ¿qué pasó después de esto? O sea, ¿te reencontraste con tu origen, con el público de Coquimbo? Sí, sí, de hecho, hasta hace muy poquitísimo, yo nunca había tocado en la Serena ni en Coquimbo, hasta como en el 2018, mitad del 2018, que ya llevaba una carrera como de dos añitos, ¿cachai? En el 2018, no me habían llevado, entonces, como de la mitad del 2018 en adelante, toqué como cinco veces, gracias a Dios, todas gratis, todas masivas, todas para que fuera mucha gente, entonces, increíble, se transformó al toque, mi ciudad en mis preferidas para tocar, hermano, la gente vuelta loca, yo creo que también saber que este buen que está arriba del escenario, andaba en las mismas plazas que yo, andaba vacilando en el mismo lugar, como que les da un sentimiento como más de pertenencia, así como de, bacán, vos sois como de guión, entonces, eso también lo hace aprender más, lo hace saltar más, cantar más, y las cuatro o cinco veces he querido, increíble, increíble. Y en la pampilla, ¿cuánto más te vemos? En la pampilla, cuando ellos quieran, cuando ellos quieran, capaz, sí, sí, cuando ellos quieran, o sea, este año está difícil, sí, está complicado. Oye, ¿dime? ¿Ah? ¿Dime? Dale, dale, dale. Es que se me olvidó todo lo que hace. No, la pampilla estaba volando. Tengo un sentimiento de que hoy en día, Lola Palusa es una plaza mucho más importante para el músico chileno que el propio Festival de Viña del Mar, no sé cómo lo veis tú. Sí, depende del artista igual. Urbanamente hablando, yo creo que el Lola, el Lola es una vitrina, ¿cachai? El Lola te sirve, pero el Lola no cambia vidas, como mucha gente cree, ¿cachai? Que también ahí, también, es como recalcarle para los nuevos talentos, para que tampoco se maten por el Lola. O sea, está perfecto. Si el Lola es tu meta, tu objetivo de la raja, métele hasta que esté ahí, pero no te matís, porque después del Lola, ¿sabéis qué es lo que pasa? A las dos semanas, queda el video en el YouTube que estuviste en el Lola, y te llaman, y ahí tú, internamente, podéis negociar, obviamente, más plata, ¿sabéis qué no? Subimos de valor, ¿por qué? Porque estoy en el Lola perrito, así que ya no es el mismo valor, pero en ese sentido se ve un poco más el cambio, pero así como cambiar la vida, te pegaste después del Lola, te triplicaron los seguidores después del Lola, no es tan así, pero sí es una vitrina enorme para darte cuenta también y medirte hacia cuánta gente está llegando, ¿cachai? Porque justo están conviviendo miles y miles de personas en un festival que comparten los gustos similares musicales, entonces, por ejemplo, en el Lola que estuve yo, estuvo Paloma Mami, estuvo el Polimá con el Joan Sister, y los cabros se dieron cuenta del poder que tenían, ¿cachai? Nosotros nos dimos cuenta del poder que teníamos cuando fuimos para el Lola, porque yo toqué en el día de semana el horario más penca, el escenario más a lo lejos, el escenario más chico, y llenamos con 5.000 personas saltando así, humeando todo, llenando con polvo todo, entonces, increíble, sirve mucho el Lola como para cachar, ¿qué onda? ¿qué estoy haciendo bien? Ah, sí, lo estoy haciendo bien. Bueno, para los productores igual les sirvieron, porque este año incluyeron a muchos artistas, entre ellos también artistas que son fenómenos que estaban comenzando el año pasado, 2019, explotaron en el 2018, claro, se dieron cuenta, cambiaron el chip entre la prensa, entre los productores, entre las grandes ligas, algo que faltaba, en realidad, la música chilena. De hecho, de hecho, más que a un nivel chileno, como Kid Teton, ¿cachai? Que está genial, aguante Kid Teton, man, hasta el line-up principal está Travis Scott, ¿cachai? Travis Scott viene como artista principal al lado de Guns N' Rouse, ¿cachai? Ese corte, entonces, estamos en el medio level. Sí, está buenísimo, está muy bueno. ¿Cómo viste tú el movimiento urbano hoy en día? Lo que te decía hace un momento, uno antes, hace cuatro años, veía un listado de cinco artistas que estaban sobresaliendo, pero hoy en día hay una gama de artistas increíbles, mucho de trap, mambo, reggaetón. ¿Cómo viste tú la escena? ¿Cómo la tanteas? A mí me gusta mucho la escena porque hay todo de todo, ¿cachai? Hay mucho sobre de todo y pasó de ser la escena del trap a la del mambo, a la del reggaetón, a la del danjo, a la del R&B, a la del, espérate, siempre digo R&B, me dicen, ¿cómo le dicen? El R&B, el R&B, estamos llenos de muchos géneros y estamos como teniendo pequeños íconos de cada género, ¿cachai? Como que están los capos del mambo, los capos del trap, los que son más románticos, los que son más calles, los que hacen, ¿cachai? Los que mezclan, entonces, esa gama de opciones es la raja porque es lo que cualquier país culturalmente, musicalmente, necesita, como, tener una variedad de cosas, si te aburrió escuchar a Drev Killa porque es muy mamón, te escuchás un rato a Pablo de Chile o te escuchás a Nación Tris y después te aburrieron a Nación Tris y te escuchás a Princesa Alba y después a Jan Luque, después, no sé, hay una gama gigante para desenvolverte ahí para todos los gustos y todos los colores, ¿cachai? entonces, bacán y los cabros están avanzando a paso gigante en video, en audio, en beats, cada vez hay beatmaker más capos, hermano, tenía al Magic, al Taiko, el utópico mismo que se supo reinventar y pasarse del rap a la música urbana y está ahí, ¿cachai? Entonces, increíble, increíble, yo si no hubiera sido cantante hubiera estado metido en los productores y haciendo... O diseñando ropa, también. o haciendo ropa, el Taiko estaría aquí sin pega, ¿cuá? Que recordamos que en marzo lanzaste tu línea de ropa junto a Opposite, ¿cómo te fue con eso? Que igual la diseñabas tú misma, hay que recalcarla a la gente. Sí, mira, el drama con Opposite fue que hubieron unos temas ahí como contractuales, temas de pago que no, como que se demoraron, temas internos, ¿cachai? Que como que quebrantaron la relación de esa colección. Ah, terminaron. Nunca hubo... Claro, o sea, nunca hubo un feedback, ¿cachai? Como que de la ropa yo mandé todo mi material, yo me dediqué en mano. A mí me dijeron, ponte tú, en junio, el 1 de junio, toda la colección tiene que estar el 15 de junio, me dieron como dos semanas, dos semanas dibujando, diseñando, encima me dieron también como parámetros para envolverme, ¿cachai? Que tenían que haber calaveras, tenían que haber cosas, entonces cosas que yo nunca había usado ni usaría, pero que igual viéndola por un lado de llegar al retail, estar en París, ¿cachai? Y fotos, o que mi imagen salga en mal lado, lo vi por ese lado. Pero nunca existió un feedback de como Dref, ¿cachai? La ropa va así, va así, va así, ta, 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 ta. Nada de eso, entonces cuando salió la ropa había un montón de cosas que yo no había visto, que yo no había pedido ni que nada, porque me agregaron, que me cambiaron, que me sacaron, entonces, como que por ahí también fue otro como golpe barrio, puta, como que, pero igual promocioné porque al final el pop-up store que formaron como en París con, con, con todo así elaborado, bien ordenado, con una buena propuesta, me gustó eso también, que lo supieron llevar después, pero eso, eso, de la colección, de la ponte tú, de los 12 artículos de la colección, deben haber 6 que diseñé yo que no cambiaron nada, ¿cachai? Y el resto y la mitad de la otra, pero todo bien, bacán haber llegado en el retail, pero ahora estoy full enfocado con la abejita. Eso, cambiaste la calavera con la abejita. Y no, es que la calavera nunca la tuve, si fue como una, así como que, la pesqué para mirarla, ser o no ser, y la dejé así. La abejita da vida y todo. Sí, pero nos dan oxígeno, de hecho. Oye, regresando a Kun, ¿para ti crees que sea el mejor disco que has hecho hasta ahora? Sí, es tu mejor álbum, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí, bueno, yo creo que sí. Aqua, Aqua me gusta mucho, pero los álbums no tienen que evaluarse bajo algo como sentimental, ¿cachai? Como que porque yo hice esto en una época muy especial para mí, es mejor ese disco, para nada. Neutralmente me gusta más este porque hay featureings, ¿cachai? En Aqua estaba en una época muy de hacer música encerrado solo, yo en la mía, hay más featureings, hay más onda, hay más voces, las instrumentales, siento que en este disco son más frescas, en Aqua, sí son frescas, pero son como muy futurísticas del 3.020 que no se entienden tanto ahora, ¿cachai? En cambio esto, Kun es como más lo que está pasando ahora y como mi esencia, como soy yo, ¿cachai? El proceso de hacer Kun fue como súper relajado, súper así como que nunca estuve en mi mente pensando, estoy haciendo un álbum, tengo que estar concentrado, ¿no? Como que salí a un tema y lo metí a Kun, ¿cachai? Y eso también me hizo que Kun suene así, como el yo de antes con lo que sé ahora, ¿cachai? O sea, volviste a tu origen gracias a Kun. Volví a mi origen sin perder la esencia de ahora, ¿cachai? Claro. Ese es como el toque y sí, yo creo que Kun es mi mejor álbum hasta el momento porque el que estoy haciendo ahora, ¡ah! Muy bueno. Oye, ¿y ese va a salir durante este año o el próximo? Yo este año voy a trabajar como loco, hermano, yo ya basta, ya, bueno, levántate de la silla, saca el poto de la silla y ponte a trabajar un montón y yo estoy en esa, estoy trabajando como loco y quiero sacar un montón de música como antes, ¿cachai? Antes en el 2017 cada 15 días estaba sacando temas, entonces eso también me ayudó mucho y también fue un gran factor como para poder estar ahora a donde estoy. Obviamente. Oye, Dref, ¿qué te pareció? No sé si la escuchaste, me imagino que sí, la canción de Baudoni con Pablo, Duki. Buenísimo, buenísimo. Genial, genial, es un precedente. ¿Te sorprendió la colaboración? Es un precedente, no porque el Pablito me lo había contado cuando nos juntamos y pero me dijo que te pillaba la y yo pillaba obviamente y cuando salió me contenté mucho por él y genial, cumpliendo un sueño de niños, incluso de muchos de nosotros, ¿cachai? La raja, la raja y ojalá que se siga multiplicando, que venga Farruko y crea con otro, que el Balvin diga, oye, ¿y este quién es? Porque estamos dando que hablar y bacán que Pablito tenga como esa... No, bacán lo que está pasando. Oye, de hecho, me acuerdo que perdón, me acuerdo que hace un tiempo estuvimos con Lévit Tavares también, con Kea, que le gustaría colaborar contigo y lo mismo cuando hemos estado con otro artista, le gustaría mucho colaborar con Tommy Boyce en sus últimos tres nombres que suenan sumamente potentes, bueno, cuatro con Paloma Mami, ustedes cuatro, suenan muy potentes afuera también con muchos artistas internacionales. No, y también de hecho en Chile, de hecho estuvimos con un carpool de metalingüística, no sé si lo cachai, y dijo que también le gustaría generar una colaboración contigo ahora que se está reinsertando, él se insertó a la música totalmente. Sí, 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 he estado escuchando creo que algo del meta y bacán, bacán que esté probando la música, tiene que seguir metiéndole, siento que aún tiene que pulir su estilo final, ¿cachai? Y cuando lo encuentre yo voy a decir cha, aguante el meta y ahí vamos a hacer algo. Bacán, después dice que te había mandado, que te está escribiendo unos mensajes. No, ahí sí que, ahí yo no sabía nada hermano porque esto está pero reventado. Dref, nosotros tenemos preguntas del público que las dejaron en arroba vamosacalmarnos.cl y por acá hay una que dice arroba carla3sp dice ¿volverías a batallar o a dar alguna exhibición? No. No. ¿Y una de las dos? No, nada de batalla. Oye, por acá por acá también Carlos decía si de repente se vendría alguna colaboración con el AK420 que también le estrenó algo hace muy poco, muy duro. Sí, bacán. Siento que nuestros estilos son muy distintos pero bacán, me gusta mucho su música y bacán que le siga metiendo porque está metiéndole duro y se va a pegar en cualquier momento. Por acá arroba Andrés Stylick dice en YouTube hay una canción llamada Serpiente subida por otro usuario con mal audio. ¿Cuándo sale esta canción? Que ando infiltrando los temas cabrón. No sé, no sé, Serpiente era una maqueta yo la mostré así a lo loco y a la gente le gustó pero pronto, pronto. Ojalá sacar un Lost Tape con puros temas perdidos que no han salido y tirarla y todo. Sí, sería entrete. Por acá Bernie dice ¿Por qué tienes tanto flow, Jeff? No, no sé, yo creo que mis viejos tenían mucho flow. Capaz que mis viejos tengan mucho flow me hicieron con mucho flow y ahí está, date. Ahora preguntaban también ¿Cuál sería tu colaboración perfecta con artistas chilenos? ¿Artistas chilenos? Si tu colaboración si tuvieras que escogerlo, o sea, tres, cuatro artistas chilenos. Ah, como que los cuatro en un mismo tema. Sí, contigo, sí. Estaría bueno esos cuatro que recién nombraste sonaría bacán y sería una bomba. Sería bacán escuchar a La Paloma con su estilo de ella así cantando, al Tommy reggaetoneando, al Pablito ahí escribiendo y yo haciendo lo que se puede hacer. Obviamente, Drake. Sería una bomba. Nosotros te queremos dar las gracias y desearte todo el éxito. En realidad, de Kun, te felicitamos también nuevamente y para lo que se viene a esperarte y también te dejamos invitado al Carpool de Vamos a Calmarlo que te esperamos ahí arriba del auto. Oye, ahora que quedan 30 segundos prendí la luz así que muchas gracias cabros de verdad por la buena onda por estar ahí siempre activo por todo, por la invitación gracias a la gente que está viendo esto los quiero con todo el corazón de la casa mi San Juan y en la casa escuché un Kun que si no me va a enojar. Eso, nos vemos. ¿Y algún mensaje para que la gente se quede en casa? Oh, el mensaje es que cabros quédense en la casita si es que pueden, si es que pueden yo sé que no todos pueden pero si tú puedes hazlo por favor no seas imbécil Eso, oye, un abrazo cuídate que te vayas increíble quédense cabros chau 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 chau